Buenas noches mi comando Fuerzas Armadas les saludan Amén Ábreme la puerta Está bien, ¿cómo que está haciendo? ¿Qué está haciendo? Lo felicito Me siento contento de verlo yo en la calle Mi comando, la FAE No, revísame lo que tú quieras Revísame lo que tú quieras Aquí están los miembros de la Fuerza Armada Aquí están Volvieron, eso me gusta que hayan vuelto Que estaban metidos en los cuarteles Dios los bendiga, mi comando Revísame nomás Los felicito Que hayan vuelto aquí a Controlar el orden, mi comando Aquí están las Fuerzas Armadas Aquí en Puerto Viejo Nos están revisando aquí a mi carro En este carro Ya, quédate de requisar más Ya, me requisame nomás Yo soy más sano que ustedes ¿Qué mañaño? ¿Qué mañaño? Está bien, está bien, felicito Felicitaciones Aquí están las Fuerzas Armadas Yo no tomo Yo no tomo Yo no tomo Yo soy cristiano Aquí están revisando Aquí a mi par La revisa bien ¿Qué es prohibido? Polarizado Ya, pues ya tú no eres de tránsito Ñaño, es ahí Oye, es ahí, pues Ñaño Tú no eres de tránsito Eso es polarizado ¿Sabes que ustedes no compran polarizado? Ñaño Tú no sabes cómo hacer la vida imposible aún Pero ustedes no son tránsito ¿Sabes que usted pide polarizado? Ya mismo le pido la licencia ¿Sabes que eres polarizado? ¿Sabes que eres polarizado? ¿Sabes que eres polarizado? ¿Por qué vamos a guardar el teléfono? ¿Por qué? ¿Pero por qué vamos a guardar el teléfono? Porque ahí estamos haciendo nada malo Estamos muy buenos Estamos muy buenos